¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más a su amigo Alfredo Castañeda. Muy contento, un día muy hermoso. Son las 4.05 de la mañana. Y hace cinco minutos más o menos acabo de recibir la llamada. De que parece que tengo una oferta de corazón y de hígado. Estoy muy contento. Sabemos que es de un joven que acaba de fallecer. Lo hace no mucho. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Es un joven adolescente que falleció. Y tengo mucho que agradecerle en este momento. Faltan todavía algunos estudios. Pero el resultado es preliminar hasta ahorita. Y el equipo de trasplantes está muy contento con los órganos. Y dicen que sí, son compatibles conmigo. Solo estamos esperando en la última llamada para que me digan si sí y a qué horas. Entonces, pues estoy esperando solamente la llamada. Son, como les digo, 4.05 ahorita. Haciéndome la idea de todo esto. Muy agradecido y muy bendecido. Y vamos a darle. Así que hoy es el día. Gracias por acompañarme en este hermoso camino. Nos vemos en un ratito ya que tenga más información. Dios los bendiga. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos. Aquí está mi hija conmigo. Acabamos de despedirnos de Alfredo Castañeda. Ya lo dejamos ir. Vamos a llevar todo este pasillo. Lo caminamos juntos. Estamos un poquito tensas. Toda la familia Bella nos acompañó. Pero ahorita nos quedamos solos. Tal vez porque mi hija y yo ocupábamos platicar un poco. Y rezar y estar tranquilas. Estas lágrimas creo que son como de que la despedida pesa. Y ahorita despido a todos. Que estemos en oración unidos. Para que se haga la voluntad de Dios. Les pido a todos y les agradezco que siempre estén al pendiente de la salud de mi esposo y de su papá. Y estamos con mucha esperanza, mucha fe. Definitivamente abandonadas en Dios. Toda la familia estamos tranquilos. Gracias de antemano por las oraciones en nombre de mí y mi familia. De su papá, de su tía, de sus hermanos. Y definitivamente gracias a todos por estar presentes, por sus oraciones, por sus buenas vibras. Y les pido de todo corazón que estemos orando para que se realice la voluntad de Dios. Y para que ayude a nuestro hermano Alfredo a tener paz antes de que lo lleguen a dormir. Sobre todo una paz espiritual, que él pueda estar tranquilo. Él no tiene miedo. Él iba muy tranquilo. Creo que nada más íbamos emotivos todos porque fue un momento muy emotivo donde hubo aplausos y demás. Al ratito paso los videos. Pero gracias. Gracias. ¿Verdad? We can do this. Gracias a todos. ¿Qué te haces, bebé? Todo está bien. Su cirugía fue un éxito, mi amor. Nuestra vida, no hables. Ocupo que estés concentrado en tu respiración. Tendremos mucho tiempo para vivir, para hablar. Todo está bien, mi amor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. Wooo. Alright. You need a break? Huh? Keep going. Alright. Let me get... ¡Gracias! I want you to take a deep breath in, and then blow all the way out, good, one more time, good, perfect, it's out. Okay, hang on, you're going to feel a pinch now, okay, sorry. Yes, thank you, thank you for all your good care, bye, bye-bye. Thank you.